bienvenidos a nuestro canal en ti confío tv el canal de la misericordia de dios donde el padre quiere abrazarte por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación hoy buenas noches jesús en ti confío saludamos a todos los hermanos que se unen en este momento al santo rosario los invitamos para que compartamos este enlace con sus familias con sus amigos para que oremos juntos en comunidad podamos unirnos a través de este santo rosario al corazón de nuestra madre santísima el corazón inmaculado de marina para que ella interceda por tantas necesidades tantas intenciones propias o que nos hayan pedido inter que pidamos la intercesión de la madre y vamos también a recordar mi amor en estos días está muy en la boca de la iglesia las apariciones de meyugorio nuestra madre pidió de una manera especial a todos los videntes que se hicieran presentes en el lugar de las apariciones para comenzar una novena una una novena de oración con el santo rosario orando todos los misterios donde pidió por la paz especialmente nos pide orar por la paz del mundo dice la madre que la guerra ya es inminente pero que no nos asustemos que oremos oremos especialmente por los niños de la guerra por los ancianos aquellas familias que van a caer a quedar atrapadas en medio de los de los juegos del fuego cruzado de bombas de tantas situaciones hambre tanta desolación que trae la guerra por esas intenciones vamos a ofrecer nuestro santo rosario y por otras intenciones también pero especialmente por la paz del mundo por eso los invitamos para que lo hagamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vamos a pedir perdón por todos aquellos momentos en que hemos lastimado el corazón de nuestro padre dios por todos los momentos en que hemos desperdiciado desperdiciado las gracias de jesús que ha alcanzado para nosotros en el momento del calvario en ese camino turtuoso doloroso donde él se entregó y entregó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros especialmente por nosotros pedámosle perdón arrepintándonos de nuestros pecados de darle la vuelta a su rostro amantísimo para escoger la vida del mundo lo que nos ofrece el mundo distracciones diversiones vida de pecado situaciones que nos alejan de dios y de nuestra familia por eso con un corazón contrito digámosle jesús mi señor y redentor yo me arrepiento yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén vamos a ofrecer este santo rosario en acción de gracias al señor por dos hermanitas de nuestra comunidad que están cumpliendo años por angélica ortiz la esposa de nuestro hermano fundador ella hermana en nuestra comunidad le damos gracias al señor y a la virgencita por el don de tu vida te pedimos madre maría que envuelvas en tu manto la vida de angélica que le concedas paz alegría gozo bendiciones que el amor de tu hijo la pueda envolver para que este nuevo año de vida sea de gran bendición oramos también por nuestra hermana anita casas que está hoy de cumpleaños pidiéndole también a la madre del cielo que la bendiga que la proteja que la acompañe que este nuevo año también esté lleno de muchas bendiciones son estas hermanitas que cumplen hoy años ustedes pongan sus intenciones también en el chat de pronto acción de gracias porque alguien se recuperó de salud recuperó la salud porque alguien está cumpliendo años o una intención una necesidad todas nuestras familias necesitan algo y nuestra madre es la poderosa intercesora así es la poderosa intercesora vamos a orar también por la salud de la mamita de claudita cruz y rosalvita nuestras queridas hermanas de la comunidad de bucaramanga de de nuestra ciudad sede y por todos los enfermos por todos aquellos que nos han pedido oración y por aquellos enfermitos a los que les hemos ofrecido la oración vamos a orar por también por las familias la restauración de todas las familias este año nuestra comunidad está orando por la restauración de la familia recordemos que la madre del cielo pisa la cabeza de satanás la madre del cielo restaura las familias la madre del cielo arranca de las garras de satanás cualquier intención de destruirnos por eso que todas las familias sean abrazadas madre en este momento bajo tu manto en el refugio de tu corazón allí donde estamos protegidos y en el corazón de jesús el corazón amantísimo de tu hijo donde proteges todos los hogares y todas las familias oramos también por el triunfo inmaculado del corazón inmaculado de maría que el triunfo el corazón de nuestra madre se lleve a cabo en nuestro propio corazón en nuestras familias en las familias del mundo entero en nuestros países oramos por la paz del mundo oramos por la paz de nuestra patria de colombia que el señor rompa y nuestra madre con todo ese espíritu de división todo ese espíritu de violencia en nuestra patria pedimos por la paz del mundo entero por la paz de la iglesia por la conversión del clero la conversión del papa de todos los sacerdotes religiosos y religiosas por nuestra obra de la casa la misericordia nosotros también necesitamos de sus oraciones para que seamos esos siervos misericordiosos llenos de esperanza que conducimos hacia el cielo a nuestros hermanos estas intenciones las ponemos madre unidas a todas las intenciones de tu corazón para que nos lleves a tu hijo jesús y sean escuchadas por él así es vamos entonces en este santo rosario a contemplar los misterios dolorosos y en el primer misterio contemplamos la oración de nuestro señor jesucristo en el huerto en este primer misterio queremos nosotros ofrendarte maría santísima queremos pedir en este momento por la paz del mundo queremos pedirte por la reconciliación de los pueblos queremos madrecita santa en este primer misterio doloroso orar por la paz que seas tú madre santa madre de dios y madre nuestra reina de la paz en el huerto de los olivos cuando reinaba la tiniebla jesús oró fervientemente ahora que la humanidad vive también una hora oscura ayúdanos a orar como él a orar con fe a orar con confianza en que todo es posible para dios y que el señor puede sembrar y restaurar la paz en cada corazón en cada familia y en cada nación padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Amén. En el segundo misterio, contemplamos la flagelación de Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina de la Paz, tú viste que Jesús sufrió azotes que no merecía y no sintió odio ni rencor. Ruega por quienes han sido flagelados por la injusticia y por la violencia. Que Dios les otorgue la gracia de perdonar y luchar por la justicia, sin ningún resentimiento, sin deseo de venganza, sin ningún dolor en su corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el tercer misterio de dolor, contemplamos la coronación de espinas. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina de la Paz, los soldados trenzaron una corona de espinas para torturar a Jesús y burlarse de Él. Ruega por la conversión de quienes abusan de su situación de poder y autoridad para hacer el mal. Que reconozcan que los conflictos no se resuelven con armas, sino con diálogo y con buena voluntad. No permitas que vivamos la división en nuestras familias, en nuestros hogares, ni en nuestras comunidades, ni en la iglesia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. María, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial, y con ella adoremos a la Santísima Trinidad, Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, María Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el cuarto misterio del dolor. Contemplamos la pesada cruz que llevó nuestro Señor a cuestas camino del Calvario. María, María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Santa María, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina de la Paz, tú acompañaste a Jesús camino al Calvario. Ruega por quienes perdieron seres queridos, y huyendo de la violencia, perdieron también su vivienda, su patria, y arrastran una cruz muy pesada, de dolor, de hambre, de soledad, de tristeza, de terror. Y por quienes les ayudan a llevarla, que quienes sufren descubran que Jesús lleva sus cargas, que encuentren en el Señor el consuelo, la fuerza, la esperanza. Ponemos en este misterio a aquellos que están viviendo la guerra en Ucrania, en este momento, por esos pueblos, que en medio de esta guerra sufren, oramos por los niños de la guerra, por los ancianos de la guerra, por las familias de la guerra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial, y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En este último misterio, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina de la Paz, desde la cruz, Jesús derrotó el pecado y la muerte. Ruega por quienes perdieron la vida, víctimas de la violencia, y ruega por quienes lloran a seres queridos fallecidos, que encuentren consuelo en la certeza de que Jesús resucitó, y por ello la muerte no es el final, sino el umbral para la vida eterna. Ponemos también en esta decena todas las intenciones que los hermanitos han venido escribiendo en este chat, por sus familias, por sus enfermos, por sus necesidades, su acción de gracias. Oramos también por nuestra comunidad de la Casa de la Misericordia, por el próximo Congreso Internacional, por cada uno de los predicadores, las delegaciones, los anfitriones, y todos los que vamos a estar allí, para que nuestro Señor tenga esas almas dispuestas para el bien y la instauración de su reino aquí en la tierra. Oramos también por todos los retiros, por todos los eventos, por todo lo que encierra nuestra obra de la Casa de la Misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. Oramos en esta última parte del Santo Rosario, por las intenciones del Papa Francisco, por su salud, su ministerio petrino, por toda la iglesia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oramos para alcanzar las indulgencias de este Santo Rosario por la conversión de todos los pecadores y por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti, pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce y siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar por la paz del mundo, diciéndole, Señor Jesús. Jesús, príncipe de la paz, sol que nace de lo alto para iluminar a quienes viven en tinieblas y en sombras de muerte. A resplandecer tu luz sobre nuestro planeta, ven con tu luminosa presencia a desterrar la oscuridad. Concedenos, te rogamos el final de la violencia, el consuelo de quienes la han padecido y la conversión de cuantos hacen el mal. Ven y enséñanos a establecer en cada corazón tu reino de justicia y de paz, de misericordia y de perdón. Te lo pedimos por intercesión de nuestra madre, la Virgen María, reina de la paz, cuya maternal ayuda invocamos para que nos ayude a edificar un mundo en el que todos podamos convivir como hermanos. Dulce madre, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén y amén. Bueno, agradecerles por habernos acompañado hoy 2 de julio en este Santo Rosario. Hemos empezado ya este mes pidiendo por la paz, uniéndonos a nuestra madre, nuestra señora, la reina de la paz de Međugorje, quien pide de una manera especial que oremos por el fin de las guerras, que oremos por el fin de la violencia, que oremos por la unidad de los pueblos, por la conversión de los pecadores. Y eso es lo que hemos dejado en este Santo Rosario y todas sus intenciones. Esta arma poderosa que tenemos en la Iglesia Católica, el Santo Rosario, para que no tengamos miedo, para que estemos seguros que todas esas intenciones van a ser llevadas por nuestra Madrecita, en intercesión al Padre. Y todas esas intenciones que han escrito en el chat también tendrán su respuesta. Y las unimos a todas las oraciones de nuestra comunidad. Les agradecemos por habernos acompañado, por haber estado esta noche con nosotros. Y nos vamos con nuestro grito de victoria. Jesús. En ti confío. Dios les bendiga. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.